Ya, vamos a orar juntos primero. Dios, nuestro Padre Santísimo que tienes el amor y gracia en abundancia, te damos gracias por tu amor y tu poder. Él nos ha salvado y en este mismo momento también nos permites llevar el resto de nuestra vida en tu cuerpo, iglesia, y nos educas y nos enseñas por tu palabra. Por toda esta gracia te damos gracias. Señor, cada día en nuestra vida queremos entender más claramente qué tan grande es la gracia que hemos recibido. Y también el resto de nuestra vida queremos llevar para pagar por tu gracia. Y también te pedimos que nos despiertes cada día. Señor, te pedimos que nos permitas la gracia necesaria. Y estamos realizando el retiro de verano en este momento. Te damos gracias por habernos ayudado a realizarlo bien hasta ahora y el resto del tiempo que queda para el retiro. Te pedimos también que obres muy fuertemente para que muchas almas se vuelvan contigo y también utiliza a todos nosotros para que nosotros podamos orar y participar juntos en esta obra. Para todos los hermanos que están haciendo servicio para el retiro. Te pedimos que los sostengas para que hasta el fin puedan hacerlo todo bien para ti. Y solamente queremos glorificarte a través de todo este tiempo. Solamente en las manos del Espíritu Santo encomendamos todo este tiempo. Agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesús, quien siempre nos ama y protege. Oramos. Amén. Vamos a buscar en la Biblia Salmos 144, versículo del 3 al 4. 144, versículo del 3 al 4. Si ya lo tienen, el versículo 3 y 4. Solo dos versículos. Vamos a leerlos juntos. O Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses, o el hijo de hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. Sí, está en esta hora, este tiempo, en el centro de retiro, el sexto ciclo del retiro se está realizando. Hasta el quinto se ha realizado bien mediante la gracia del Señor. Muchos hermanos también se han esforzado. Entonces, les damos muchas gracias y también les pedimos que oremos unánimes para que no haya ningún inconveniente en adelante. También durante el resto del retiro y para que muchas almas perdidas puedan volver al Señor. Entonces, hoy, con esta palabra, Salmos 144, versículo 3. O Jehová, ¿qué es el hombre? Con este tema, hoy vamos a meditar juntos la palabra. David escribió Salmos 144. Este capítulo, el versículo 3 y 4, si lo vemos aparte, entonces podemos sentir como la vanidad de la vida, ¿cierto? La vida no es nada. Entonces, como la sombra que pasa, todo es vanidad. Entonces, la vida podría parecer como muy insignificante. Pero, en realidad, el significado que tiene este capítulo 144 no es así. Para nuestros ojos, la vida nuestra es como insignificante, ¿cierto? No es nada. Pero, delante de Dios, Dios, ¿con qué tipo de amor nos considera, verdad? Dios ama tanto. Entonces, Dios, ¿qué eres tú? Entonces, así está preguntando, ¿por qué me amas tanto así? Entonces, esta pregunta, está preguntándole a Dios, ¿qué es el hombre? Pero, si lo vemos más profundamente, en realidad, está preguntando la razón por la que Dios ama tanto al hombre. ¿Y qué es Dios? ¿Quién es Dios que ama tanto al hombre? ¿Por qué lo ama tanto? Está preguntando, en realidad, así. Entonces, la respuesta a esta pregunta es la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Nosotros existimos, el mundo existe para la gloria de Dios. Entonces, para la gloria de Dios, Dios ha creado al hombre. En nuestro tiempo, la gente, si vemos las noticias, podemos ver que se está poniendo más y más cruel la gente, ¿no? Su tendencia, ya está un poco difícil predecir. No sabemos qué va a hacer la gente. Se enoja y mata a cualquier persona apuñalando. Y la mamá reprende a su hijo por llegar tarde a la casa. Entonces, el niño se enoja y le mata a su mamá. Y los niños de primaria golpean al maestro y le matan. O hasta le hacen suicidarse. Entonces, el orden se está quebrando totalmente. Lo estamos viendo en las noticias. Y no está sucediendo solamente en nuestro país, en este país, Corea, sino también en toda parte del mundo. Entonces, ¿por qué la gente se ha cambiado tanto? Se está cambiando tanto. Si nos ponemos a pensar, la razón sería porque no saben qué es el hombre. Aquí en Salmos, David, está preguntándole a Dios. Dios, ¿qué es el hombre? Está preguntando así, ¿no? Entonces, ¿quién es el que puede dar la respuesta correcta a esta pregunta? En el mundo, ¿cuántas personas podrían dar la respuesta correcta? Los filósofos o los religiosos, los estudiosos, no tienen la respuesta clara a esta pregunta acerca de qué es el hombre. Entonces, ¿qué es el hombre? Solamente la Biblia es el único libro que tiene la respuesta correcta. El hombre, si no sabe qué es el hombre, entonces hace cosas que no tienen ningún significado y lleva la vida vana también. Entonces, sin entender el propósito o el significado de la vida. ¿Por qué vivir? No lo entiende. No sabe nada. Entonces, si en su corazón no entiende algo, si se enoja, entonces ese enojo lo expresa a cualquier persona. A su gusto solamente. Así está sucediendo en nuestro tiempo, en el fin del mundo. Entonces, si esta gente, si entiende, si llega a entender qué es el hombre, el propósito de su existencia, el propósito de la vida, entonces no vivirá de esa manera. La Biblia es un libro muy complejo, ¿verdad? Tampoco es, este libro es muy grueso. Salen muchos personajes y también acontecimientos. Entonces, si resumiéramos todo este libro, la Biblia, entonces los personajes, salen cuatro personajes. Primero, hombre. Segundo, Satanás. Tercero, Jesucristo. Y cuarto, cristiano. Entonces, el hombre, ¿a quién se refiere? Dios. Dios dice que al hombre lo ha creado para la gloria de Dios. Entonces, el hombre fue creado para la gloria de Dios. El hombre no es como, el mono no se ha convertido en el hombre. Jamás, si es así. Entonces, ¿Satanás quién es? Satanás es el que roba la gloria de Dios que fue dada al hombre. Y Jesucristo es quien vino al mundo para recuperar la gloria robada. ¿Y quiénes son los cristianos? Jesucristo ha recuperado la gloria de Dios. Entonces, los cristianos son los que han recibido esta gloria recuperada. Entonces, en la Biblia salen estos cuatro personajes en general. Entonces, por medio de la palabra de hoy, hoy vamos a pensar sobre qué es el hombre. Dios, ¿qué es la vida? A esta pregunta Dios ha respondido. Con el tema de la gloria de Dios, hoy vamos a pensar juntos. Primero, el hombre para la gloria de Dios. Segundo, el hombre de quien fue quitada la gloria. Y el que recupera la gloria. Y el que vive para la gloria de Dios. Estos cuatro personajes. De todos modos, voy a tratar de terminar a la hora. Entonces, primero vamos a pensar en Isaías capítulo 43, versículo 7. Ahí Dios ha dicho así. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Así lo ha dicho. En la Biblia dice, Dios, acerca de qué es el hombre. El hombre fue creado para la gloria de Dios. Lo está diciendo muy claramente. Entonces, si leemos el Nuevo Testamento y los Salmos. Los Salmos son como las alabanzas a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el tema principal de todo eso? La gloria. Entonces, Cristo para la gloria vino al mundo. Completó la gloria para Dios. Y lo glorificó al Padre Dios. En Juan 17, 4 ha dicho, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces, el Hijo de Dios quien ha glorificado a Dios. Dios también lo ha glorificado. Y a los que creen en el nombre del Hijo de Dios, Jesucristo ha glorificado. Y a través de ellos, Dios ha sido glorificado. Así lo dice. Entonces, Efesios 2, 6 dice, Y juntamente con Él, en el Cristo, nos resucitó. Y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos ha hecho entrar en la gloria de Dios. Eso es el propósito más importante de la creación del hombre. Entonces, acerca de la gloria de Dios. Estamos tratando de pensar un poco profundamente, ¿verdad? Entonces, la gloria, de hecho, es un tema muy amplio. De hecho, es muy difícil explicarlo fácilmente. Entonces, en lugar de explicar los detalles de la gloria, hoy vamos a pensar más sobre esto. Que la gloria fue quitada una vez y ahora se ha recuperado. Sobre este punto, hoy vamos a pensar juntos. Vamos a tratar de pensar así. Está el rey y la reina. Y la reina no tiene el mismo poder o la autoridad que el rey, ¿cierto? Pero está en la misma posición. Eso sí, en el mismo lugar está. Eso es la gloria de la reina. Dios nos quiere dar esto. Eso es lo que nos quiere dar. Para hacernos sentar en el lugar de Dios. O sea, al lado de Dios, ¿no? La posición de la gloria. En Ezequiel, capítulo 28, versículo 13, está hablando de lucero. Y lucero fue creado y acabado de hermosura, está escrito así. Que fue adornado por diez piedras preciosas. Para la hermosura, para la gloria fue creado lucero. Pero él codiciaba el lugar de Dios. El lugar que Dios quería dar al hombre. Entonces, si pensamos esto, podemos darnos cuenta. ¿Qué tan grande es la gloria que Dios quiere dar al hombre? Entonces, para que lucero también lo codiciara, ¿sí o no? Entonces, podemos entender un poquito. ¿Qué tan grande es la gloria que Dios nos quiere dar? No es la gloria que se ve en este mundo. Es incomparable. No es algo material. Sino tampoco es limitada por el tiempo o el lugar. Entonces, aunque no pudiéramos entender detalladamente esto, podemos entender un poquito acerca de la gloria viendo a José. A veces, en las consultas, o a veces me preguntan así. Una de las preguntas frecuentes es esta. Dios, ¿por qué me ha enviado al mundo aunque yo no he pedido nunca que me enviara al mundo? A veces hay personas que preguntan así. En su vida, cuando pasa por alguna aflicción muy severa, le pregunta a Dios muy fácilmente así. Dios, yo no te pedí que me enviaras al mundo. Solamente por tu autoridad, por tu soberanía he venido al mundo. ¿Pero por qué la vida es tan difícil para mí? A veces lo preguntan, ¿no? Aún después de recibir la salvación también. Job, antes de tener las aflicciones y gran tribulación, alababa a Dios y trataba de no cometer pecados. Pero cuando fue tentado, en gran manera, cuando toda su riqueza fue quitada, cuando todos sus hijos de los diez murieron y en todo su cuerpo había enfermedad, cuando estaba rascando su piel, su esposa también le decía que injuriara a Dios, que insultara a Dios y que muriera. Y sus amigos venían a Job y le decían, tú has cometido pecado, por eso Dios te castigó. Así le decían. Entonces Job, ahí dice que él maldijo su día de nacimiento. Si yo no hubiera nacido, no hubiera visto esta maldad. A veces esto dice la gente también, ¿no? ¿Por qué él entonces maldijo el día de su nacimiento? ¿Por qué su vida estaba llena de aflicciones? Entonces los que no han recibido la salvación, los que han recibido la salvación, ¿por qué todos preguntan? ¿Por qué preguntan a Dios? ¿Por qué les ha enviado al mundo? El motivo es la aflicción actual. Si la vida actual es muy gozosa y alegre, entonces no preguntará así, ¿no? No se quejará delante de Dios. Si estuviera en la posición de la reina, ¿verdad? Entonces no se quejaría delante de Dios. Si a uno le fuera muy bien en todos los aspectos de su vida. Y de hecho, no preguntaría así, ¿no? Dios, ¿por qué me has enviado al mundo para que yo disfrutara tanto la vida? De hecho, solamente cuando uno tiene dificultad, uno pregunta. Vamos a buscar en la Biblia, Génesis capítulo 41. Génesis capítulo 41. José, cuando fue enviado, cuando fue vendido a Egipto, cuando estaba en la cárcel, cuando interpretó los sueños de Faraón, le contó a Faraón el plan y el corazón de Dios. Génesis 41, 35, versículo 35. Y junten toda la provisión de estos buenos años que viven. Vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Y asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, Pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, He aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él la rodilla. Y él lo puso sobre toda la tierra de Egipto. José tuvo tiempo de aflicciones durante 13 años. Después, cuando se acabó ese tiempo, de un día al otro él fue gobernador de la tierra de Egipto. Él estaba como en la misma posición que Faraón. Él no era Faraón, pero estaba como en la misma posición, en la misma autoridad. Él tuvo toda la autoridad de Faraón. En la Biblia siempre aprendemos esto, ¿no? Que viene primero la aflicción y después la gloria. ¿Sí o no? Entonces, José, antes de ser así, durante 13 años pasó por aflicciones. Si nos ponemos a pensar en eso, José, ¿no habrá como maldecido su día de nacimiento? Si yo no hubiera nacido, no habría pasado por estas aflicciones. Él habrá podido orar así delante de Dios, como Job, ¿cierto? Dios, ¿por qué me has enviado al mundo? Pero después de pasar todo ese tiempo, de un día al otro, él fue el gobernador. Y después de ser gobernador, él también habrá preguntado a Dios de lo mismo. Cuando la gloria se entrega, todas las aflicciones se olvidan. ¿Sí o no? En el mundo estamos en aflicciones y tribulaciones, pero cuando entremos en la gloria de Dios, delante de Dios, ¿no? Todas las aflicciones del mundo nunca jamás acordaremos. ¿Por qué? Porque no son grandes. José, después de casarse, cuando tuvo hijos, cuando tuvo primero a Manasé, y después de tener a Manasé, él dijo así, 41, versículo 51. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. ¿Sí o no? Podemos pensar así, que la gloria es así. ¿Sí o no? La gloria. José, de un día al otro, fue el gobernador de Egipto. Por su palabra, todos los asuntos de venta de alimento dependían de su palabra. Por su palabra, una nación podía vivir o morir. Una familia podía vivir o morir por la palabra de José. Era una autoridad muy grande. Entonces, Dios le dio esa autoridad. La gloria de Dios es así. Cuando entremos en la gloria de Dios, seremos como Dios. Tendremos el mismo poder. No tendremos eso. No tendremos como el mismo aspecto como Dios o el mismo poder como Dios. No tendremos la misma autoridad. Pero nos dará como el poder muy semejante. Nos dará autoridad para juzgar hasta el mundo y a los ángeles. ¿No es un poder muy maravilloso eso? Esa gloria nos está esperando. Para esa gloria Dios ha creado a todo hombre. Entonces, nuestra vida, la vida de las personas que están cerca de mí, las personas de todo mi país. Si pensamos en la vida que nosotros estamos llevando, no tiene nada que ver con la gloria de Dios. ¿Cierto? La gente se echa, los varones se echan con los varones. Las mujeres se echan con las mujeres. O la gente mata a cualquier persona. ¿Tendrá algo que ver con la gloria de Dios? No tiene nada que ver. Entonces, los que fueron creados para la gloria de Dios, ¿por qué están llevando una vida tan miserable? Haciendo cosas que ni aun los animales hacen. La Biblia dice que la razón es el pecado. Romanos capítulo 3. Vamos a buscar en la Biblia Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Leamos juntos. Lo podemos entender así, que antes de cometer pecado, todos los hombres podían llegar a la gloria de Dios. Entonces, este ser que podía llegar a la gloria de Dios, ya no puede llegar a la gloria de Dios por haber cometido pecado. Entonces, Adán fracasó en la prueba del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, el pecado entró al mundo. Y por eso, Romanos 5.12 dice así, Por tanto, como el pecado entró en el mundo, por un hombre. Y por el pecado, la muerte. La muerte ha venido. Entonces, el pecado es el que atrajo la muerte al hombre. Entonces, por cometer el pecado, el hombre se ha cambiado. En muchos aspectos. Primeramente, el hombre vive en la tierra, ¿no? La tierra se ha cambiado. En Génesis capítulo 2.9, dijo Dios así, Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Pero por causa del pecado del hombre, en Génesis capítulo 3, versículo 17. Y al hombre dijo, Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Por esa razón, después de eso, salió Espino de la tierra. Fue maldita la tierra. De hecho, esta tierra no era maldita desde el principio. Edén significa gozo, ¿no? La tierra de la gracia. Pero por causa del pecado del hombre, la tierra fue maldita. Y la naturaleza del hombre, en realidad, era buena. La naturaleza buena, ¿a qué se refiere? Se gozaba en hacer la voluntad de Dios. La naturaleza buena. Pero esta naturaleza, ¿cómo se ha cambiado? La naturaleza pecaminosa. Entonces, desde el vientre de la madre, el hombre nace con la naturaleza innata de pecado. Pero, en Salmos 58.3, se apartaron los impíos desde la matriz. ¿Se apartaron de quién? De Dios. De hecho, de nuestra boca, de la boca de los hombres, salen más mentiras. Mucho más mentiras que las cosas verdaderas, ¿cierto? Entonces, se ha dicho hasta así, que el hombre al día dice 200 mentiras en promedio. De hecho, hay veces que ni una vez dice cosa correcta al día. ¿Por qué? Porque la naturaleza es pecaminosa. Y también, el corazón del hombre se ha cambiado. El corazón. El corazón. El corazón del hombre estaba, en realidad, lleno de gracia de Dios. Eso era lo correcto. Pero, después de cometer el pecado, el corazón se ha cambiado. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol. Que un mismo suceso acontece a todos. Y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal. Y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto, se van a los muertos. Está lleno de mal, dice. Por eso, en Marcos 7.21, dice. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Todas estas maldades salen del corazón del hombre para contaminar al hombre. Así lo dice. El pensamiento del hombre se ha hecho vano. Se ha hecho vano el pensamiento. Entonces, sirven las cosas que no son Dios. Como Dios. Y, entonces, en la historia de la humanidad, sucede esto. Que adoran a los animales. Y el hombre que podía entrar en la gloria de Dios, nace pecador, comete pecados, y algún día muere y es juzgado. Y va al infierno. De la manera que está establecido para los hombres que mueran a una sola vez. Y después de esto, el juicio. Entonces, el destino se ha cambiado. Al infierno. Entonces, la gloria de Dios se ha quitado. Esto, de hecho, significa muchas cosas. Si nos ponemos a pensar bien. La gloria de Dios se ha quitado. Eso significa que el hombre se ha convertido en pecador. Fue maldito. Ya tiene que ir al infierno. Así éramos nosotros. De hecho, todos nosotros nacimos así al mundo. Entonces, Romanos capítulo 1 está explicando muy detalladamente hasta acerca de esto, ¿no? Sobre la gloria quitada. Romanos capítulo 1. Vamos a buscar en la Biblia. Versículo 21. Romanos capítulo 1, versículo 21. El hombre que fue creado para la gloria de Dios tiene que conocerle a Dios y también tiene que glorificarle a Dios porque así es la gloria de Dios. Pero no le conocieron, no le conocieron, tampoco le glorificaron. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y en su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios. Y se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esto es el primer aspecto de las personas que no tienen la gloria de Dios. Cambian la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y se creen sabios. Así están viviendo. Si vemos, si observamos el mundo de ahora, toda la gente está procurando la comodidad carnal, las cosas carnales, cosas mundanas. La ciencia se ha desarrollado, ¿sí o no?, al extremo en nuestro tiempo. Los científicos hasta dicen así, no sabemos hasta dónde llegaremos en el futuro, ¿sí o no? Entonces, carnalmente, el hombre está disfrutando la vida más cómoda, pero mentalmente está muy seca. No sabe qué son. Dice que vienen del mono. No entienden el propósito de la vida, el significado de la vida tampoco. Entonces, como hace 30 o 40 años atrás, cuando la ciencia todavía no se había desarrollado tanto, la gente preguntaba frecuentemente esto. ¿Para qué vivimos? ¿Para qué es la vida? O sea, no solamente los filósofos preguntaban esto, la gente normal también preguntaba esto. Cuando se tomaba entre los amigos, también se preguntaba eso. Pero en nuestro tiempo nadie pregunta eso, ¿sí o no? De hecho, en nuestro tiempo nadie puede aprender eso. La ciencia mundana sí se enseña muy bien, maravillosamente. Pero, acerca de Dios, nadie puede aprender. Ninguna persona lo enseña. ¿Por qué? Porque ninguna persona ha recibido esa enseñanza en nuestro tiempo. No sabe qué es el hombre. Porque dicen que el hombre es animal. Entonces, han cambiado la gloria de Dios en cosas vanas. Se creen sabios. Eso es el aspecto de las personas de los que la gloria de Dios fue quitada. El segundo, el versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. El hombre que fue creado al hombre tiene que vivir conforme al orden, ¿sí o no? Observen la naturaleza, ¿no? Aparte del hombre, ¿no? Todos los animales y plantas viven conforme al orden, conforme a la naturaleza, ¿sí o no? El agua corre de arriba a abajo, ¿sí o no? ¿Corre de abajo a arriba? No, de arriba a abajo. Eso es la naturaleza. Si corre al revés, entonces va contra la naturaleza. El animal, el macho y la hembra, ¿no? Tiene relación y tienen crías. Eso es la naturaleza. En la primavera, florece. En otoño, viene también el invierno, nieve. Todo eso es la naturaleza. Y todo lo que va contra la naturaleza está mal. Pero en nuestro tiempo, la gente va contra la naturaleza. La gloria de Dios fue quitada. Por eso el hombre está viviendo contra la naturaleza, contra el orden. Dios da el rayo solar y también la lluvia a todas las personas, lo dice en Mateo capítulo 5. Pero en nuestro tiempo, no está sucediendo eso, ¿verdad? En un lado, ¿no? Está lloviendo muchísimo, se inunda todo. Pero por el otro lado, se quema completamente. No está yendo conforme a la naturaleza. ¿Por qué sucede todo eso? Porque el hombre no vive conforme a la naturaleza. Por eso en Amós capítulo 4, versículo 12, dice así. De esta manera te haré a ti, oh Israel. Y porque te he de hacer esto. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Si vive contra la naturaleza, ciertamente va a tener la condenación. El hombre ha de ser condenado. Entonces, el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El corazón que no conoce a Dios. La gloria que fue quitada. Estando atestados de toda injusticia. Fornicación, perversidad, avaricia. Y hasta el versículo 31 sale 21 pecados. Todas esas maldades no tienen nada que ver con Dios. No tienen nada que ver con Dios. Eso es el pecado, ¿sí o no? Y al último, en el fin del mundo, el pecado se va a destacar mucho más. ¿En qué aspecto? En que todas las relaciones se rompen. En eso se destaca más. En el fin del mundo, todas las relaciones humanas se rompen. Se quiebra todo. ¿Por esa razón? Cada uno quiere vivir solo, ¿sí o no? Ya no quiere comunicarse con otros. De hecho, se le hace muy difícil tener relación con otras personas. O llevar, convivir con otras personas. De hecho, pensando en esto, el retiro nos maravilla mucho, ¿sí o no? Que más de 10.000 personas, unánimes, para un mismo propósito, predicamos juntos la palabra de Dios. Durante cuatro días, ¿no? Comunicándonos los unos con los otros. Esto es de mi equipo, eso es tuyo, no me importa. Así, nadie lo dice. Nadie lo hace así. Todos nosotros colaboramos juntos. Esto, de hecho, es lo que Dios espera del hombre. Para eso Dios ha creado al hombre. De hecho, yo no he estudiado tanto sobre la célula, pero por un tiempo he estudiado un poquito. Y me di cuenta que una célula, de hecho, nuestro cuerpo no es un organismo unicelular, ¿cierto? No es un organismo pluricelular. Y cada célula, dice que tiene 100.000 cilios, 100.000 pelos. No se sorprenden, ¿no? ¿Se ve una célula? Una célula, dice que tienes 100.000 pelos. Con esos pelos, se comunica con otras células. Pero las células que están enfermas no tienen esos pelos. Entonces, si están muy enfermas, tienes solamente 10 o 20.000. Y las células cancerosas no tienen esos pelos. No pueden comunicarse. Y por sí solo prolifera. Se multiplica por sí solo. Eso está muy similar a la sociedad nuestra de ahora, ¿sí o no? La cultura y la civilización se han desarrollado muchísimo, pero no hay comunicación en nuestro tiempo. Cada uno ya no permite que la otra persona invada su propio espacio. Así ha sido nuestro tiempo. ¿Sí o no? Entonces, la gloria de Dios se ha roto. La relación también se ha roto. En el fin del mundo está así. La relación con Dios también se quiebra completamente. Vamos a buscar en la Biblia 2 Timoteo capítulo 3. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 1. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 1. ¿Se lo leo? Se lo leo. Sobre la relación vamos a pensar leyendo este versículo capítulo 3, versículo 1. Y también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué peligroso? Dice aquí versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Cuando se aman entre los vecinos no hay peligro. ¿Cierto? La ley también lo dice así. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. La relación con Dios es tan importante. ¿Y después qué sigue? A tu prójimo como a ti mismo. Cuando uno vive así, no hay tanto peligro, cuando hay tanto dolor. Pero llegará el tiempo de dolor. ¿Y cuál es el primer aspecto? La gente amará a sí mismo. No hay comunicación con los vecinos. Y aman cosas que no son hombres. Amados. Amadores de dinero. El hombre tiene que amar al hombre, ¿verdad? Con ese amor, aman también a los animales. También a las bestias. Lo siento, los animales y las bestias se refieren a lo mismo, ¿no? Pero toda la relación se ha roto. Ya no aman a los hombres, pero aman las plantas también a los animales, pero no a los hombres. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. La relación con los padres también se ha roto, ¿no? No hay gratitud. No hay agradecimiento. Miren, hermanos. Nuestro tiempo, de hecho, en especial en nuestro país, en Corea del Sur, hay mucha abundancia, ¿cierto? Pero no hay agradecimiento. Siempre hay quejas. Siempre hay quejas. En las noticias también. Salen quejas solamente. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores. Entonces, se refiere a que toda la relación se ha roto, impetuosos y infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. Se refiere a una ruptura total de relaciones. Entonces, por eso dicen que llegará el tiempo de peligro, tiempo de dolor. ¿Por qué ha sido así? Porque la gloria de Dios se ha quitado. El hombre fue creado para la gloria de Dios, pero la gloria de Dios se ha quitado. Por esa razón, aparecen estas cosas que salen en Romanos capítulo 1 y 2 Timoteo capítulo 3. Y después, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto de juicio. Todos los hombres viven así y llegan al infierno después de la muerte. El hombre no fue creado desde el principio para ir al infierno. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Eso sí, pero el hombre no fue creado para morir. No hay que malentender eso. Dios no ha creado al hombre para que muriera, para que cometiera pecado. No. Dios hizo al hombre recto. Así está escrito en la Biblia. Pero el hombre no obedeció. Dios vivió contra la naturaleza. Y por esa razón, la gloria de Dios fue quitada. Y así, el orden se ha roto. Todo ha sido como caos. El hombre ya no entiende por qué vive. Tampoco entiende el propósito, el significado de la vida. Y por esa razón, ha salido el YOLO. ¿Alguna vez han escuchado esto? You only live once. Tú solo vives una vez. Entonces, disfruta tu vida. Como a ti te guste. Pronto vas a morir. Entonces, solo disfruta tu vida. Así se llaman los YOLOs. Ya no consideran a los demás. Solamente piensan en ellos mismos. Porque la gloria de Dios se ha quitado. Y Dios no va a dejarlo así. ¿Por qué? Dios no quiere dar su gloria a otro. Pero Dios solamente al hombre le quería dar su gloria. No, tampoco lo quería dar a los ángeles. Y por esa razón, el ángel caído fue Satanás. Ese diablo quitó la gloria del hombre. Pero Dios dice en la Biblia que eso no va a seguir así. Dios no lo va a dejar así. Dios ciertamente va a recuperar su gloria quitada. Isaías capítulo 42, vamos a buscar en la Biblia. Isaías 42, versículo 8. Isaías 42, versículo 8. Isaías capítulo 42, versículo 10. Perdón, versículo 8. Yo Jehová, vamos a leerlo juntos. Yo Jehová, este es mi nombre. Y a otro no daré mi gloria. Ni mi alabanza a esculturas. Este es mi nombre, Jehová. Y a otro no daré mi gloria. ¿Qué quiere decir? La va a recuperar. El hombre desobedeció. Entonces, la gloria de Dios fue quitada. Pero Dios no la va a dejar así. Ciertamente la va a recuperar. Capítulo 48, también vamos a buscar. Versículo 11. Capítulo 48, versículo 11. ¿Se lo leo? Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amansillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Significa que ciertamente la va a recuperar su gloria, ¿cierto, no? Entonces, ¿cómo? La manera más importante de recuperar la gloria de Dios es la salvación. Por esa razón, el Salmo 21.5 dijo, Grande es su gloria en tu salvación. Hermanos, la gloria de Dios fue quitada. Entonces, los que fueron criados para la gloria de Dios están yendo al infierno, ¿cierto, no? Entonces, los que van a ir al infierno, ellos, para que puedan entrar otra vez en la gloria de Dios, ¿qué hay que hacer? Hay que rescatarlos, ¿cierto, no? Los que están yendo al infierno. Eso es la salvación. La salvación del Espíritu, ¿no? Entonces, para completar esa salvación del Espíritu, ¿quién vino al mundo? Jesucristo. Jesús vino al mundo. Para recuperar la gloria quitada. Para eso vino Jesús al mundo. Entonces, Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, está escrito así. Tenemos que pensar bien acerca de Jesús. Jesús no es como Dios. Jesús es Dios. Hay que saber esto muy claramente. Dios es de Trinidad, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios Padre ha enviado a Dios Hijo al mundo. No he venido de mí mismo, sino que Él me vio. Así ha dicho. Para hacer la voluntad del Padre, vino al mundo. Entonces, ¿qué es la voluntad del Padre? Perdonar el pecado del hombre. Perdonar el pecado del hombre. En otra palabra, recuperar la gloria que el hombre ha perdido. Eso es la salvación. Entonces, a través de la salvación, la gloria se engrandece. Por esa razón, el pecador que tiene que ir al infierno, el pecador que ya no tiene la gloria de Dios. ¿Cómo puede entrar en la gloria de Dios? A través de recibir la salvación del Espíritu. Que Jesucristo ha perdonado todos los pecados eternamente. Los pecados del pasado, presente y del futuro. Eternamente lo ha perdonado. Creyendo en esto, teniendo la fe en este hecho, el hombre puede entrar otra vez en la gloria de Dios. No a través de ir a la iglesia, tampoco por llevar una buena vida. Solamente por una condición. Que Jesucristo ha recuperado la gloria de Dios. Para hacer esa gloria mía, hay que creer. Hay que tener la fe. Eso es la única manera. La Biblia lo dice muchas veces. Entonces, Jesucristo ha venido al mundo para recuperar la gloria. En otra palabra, para salvarme. En otra palabra, para perdonar mis pecados. Todo eso significa lo mismo. Que Jesucristo vino al mundo para recuperar la gloria de Dios. Y la ha recuperado. Entonces, cuando murió en la cruz, dijo, consumado es. Todo lo que Dios Padre le había mandado hacer fue consumado. En otra palabra, la gloria quitada ya está recuperada. En otra palabra, todos los pecados del hombre fueron perdonados. En otra palabra, la salvación fue completa. Todo eso significa lo mismo. Jesús lo ha hecho. Entonces, hermanos, al hablar de la salvación, algunas personas piensan que ellos mismos cumplen la salvación. Malentienden. Pero el hombre no es capaz de hacer su propia salvación. ¿Por qué razón? Porque el hombre sí es capaz de hacer pecado, pero no tiene capacidad de solucionarlo. No tiene esa capacidad. Así somos los hombres. Dios ha creado al cordero, ¿no? A la oveja. ¿Cuál es la característica de la oveja? Tiene capacidad de apartarse del pastor, pero no tiene capacidad de volver al pastor. Por esa razón, el pastor la tiene que buscar, ¿no? Así somos los hombres. Nos hemos apartado de Dios. La gloria de Dios se nos ha quitado. Y cometemos pecados de Dios, delante de Dios. Pero no tenemos capacidad de solucionar esta situación. Entonces, Dios es el que tiene capacidad de solucionar esto. Génesis capítulo 3. Vamos a buscar en la Biblia. El hombre, después de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, cometió pecado. Si revisamos ese texto bien, podemos entender qué somos nosotros los hombres. Génesis capítulo 3, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delatales. El hombre desobedeció la palabra de Dios y comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y lo primero que hizo fue cubrir su desnudez. Entendieron su desnudez. Eso fue lo primero que hicieron, ¿verdad? ¿Y cuál fue lo segundo? Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Eso es lo segundo que hicieron. Entonces, nosotros también cuando éramos niños, dice, habla también, ¿no? Después de cometer algún pecado, ¿qué hacemos generalmente? Nos escondemos. Tratamos de esconder nuestro pecado por vergüenza, ¿no? Seguramente los hermanos también habrán tenido algunos recuerdos así, ¿no? Tenía que hacer una tarea, pero no la hizo. Ella está en camino a la escuela, ¿no? Entonces, ¿cómo se sentía en su corazón? Ah, yo quiero que haya un incendio hoy en la escuela. O que se haya enfermado mi profesor, mi maestro. Quiere esconderse, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo tercero que hizo el hombre? Dios, entonces, reveló el pecado, ¿no? Y habla de ese pecado. Versículo 11. Y dijo, Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Adán dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Por eso comí. Da excusa, ¿no? ¿Cuál fue la primera excusa que dio? Acerca de Dios. Dios, tú me diste. Y después, echa la culpa a otro hombre. A su mujer. Somos también así. Cometemos pecados. Llevamos una vida muy difícil. ¿Y qué pensamos? Por esa persona llegué a pecar. Si no fuera él, yo no hubiera cometido este pecado. Echamos culpa a otro, ¿no? ¿Por qué Dios me puso a esa persona delante de mí? Si Dios no lo hubiera hecho, yo no hubiera cometido pecado. Hacemos lo mismo que Adán. Después de cometer el pecado, el hombre no sale de este camino. Siempre lo hace mismo. Entonces, ¿el hombre pide perdón delante de Dios? Adán dijo así. Dios, yo hice mal. Por favor, perdóname. ¿Así lo ha dicho? No. El hombre hace pecado. Hace problemas. Pero no tiene capacidad de solucionar ese problema. Tampoco tiene el corazón para solucionarlo. Así somos los hombres. Entonces, después de cometer el pecado, la gloria de Dios fue quitada. Y el hombre no restaura todo eso. Dios es el que restaura todo eso. Y ya lo ha hecho todo. Lo primero que Dios hizo para el hombre, ¿qué fue? Hizo túnicas de pieles. ¿Verdad? Túnicas de pieles. Las ropas que el hombre hace. Los hombres se hicieron delantales de hojas de higuera, ¿verdad? Pero Dios los vistió con túnicas de pieles. Son ropas, pero ¿qué diferencia hay entre estos dos tipos de ropas? Los delantales de las hojas de la higuera no tenían la sangre. No llevaban sangre. No había muerte de vida. Pero en las túnicas de pieles había muerte de animal, la sangre de animal. Para perdonar los pecados de Adán y Eva, Dios tuvo que matar a un animal que no tiene pecado. Y quitó las pieles y hizo ropa para vestirlo. Y así les cubrió la desnudez. Estas túnicas de pieles son como la sombra de Jesucristo, ¿sí o no? ¿Quién hizo estas túnicas de pieles? Dios las hizo. El hombre no se hizo para sí mismo estas túnicas de pieles. Entonces, ¿quién es el que perdona? Dios es el que perdona. El hombre no puede decir así, Dios, yo he cometido pecado, Dios perdona a mí. No fue por eso que Dios nos perdonó. El hombre comete pecado, pero ni siquiera tiene el corazón para solucionar esa situación. Dios es el que perdona el pecado del hombre. Por esa razón, así decimos que Dios es el que completa la salvación. De hecho, el hombre no puede hacer la salvación. Entonces, este secreto de las túnicas de pieles también se ilustra en las ofrendas que dieron Abel y Caín en el capítulo 4. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no a Caín. Y por eso Caín se enojó y mató a su hermano, Abel. ¿Por qué entonces Dios no aceptó la ofrenda de Caín y solamente a Abel y a su ofrenda? En el Antiguo Testamento no sale la respuesta. La respuesta sale en Hebreos capítulo 11, versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y por esa razón, Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Por la fe. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Entonces, ¿de dónde vino esa fe de Abel? Si nos ponemos a pensar, Adán y Eva, después de ser expulsados del huerto de Edén, tuvieron hijos. Y a sus hijos habrán contado, ¿no? Acerca de las túnicas de pieles que ellos tenían. Acerca del huerto de Edén. Claro que sí. Entonces, escuchando las palabras, Abel entendió. Ah, para ir ante Dios, una vida tiene que morir. La sangre tiene que ser derramada. Para que haya el perdón de pecado, tiene que haber la muerte. En Romanos capítulo 6, versículo 23, dijo, La paga del pecado es muerte. La ley de la justicia de Dios demanda la muerte por el pecado. En el Antiguo Testamento no lo decía muy claro, pero Abel entendió eso a través de las túnicas de pieles. Por esa razón, delante de Dios, él presentó una ofrenda de un cordero. Dios, por mi pecado yo no puedo ir ante ti, pero mira por favor este cordero que murió en mi lugar. Mira esta sangre y perdóname, como tú has perdonado a mis padres. Así, confío en la sangre para ir ante Dios. Eso también se ilustra en la ley de sacrificio del Antiguo Testamento. Y eso sale en Éxodo, Levítico, Número y en Deuteronomio. Muy detalladamente sale, ¿cierto? De hecho, son muy complejas estas leyes. No se entiende muy claramente en realidad. Pero, de todos modos, el sacrificio, ¿qué significado tiene originalmente? El hombre comete pecado y quiere ser perdonado y hace sacrificio. Pero en nuestro tiempo, los sacrificios, en el país nuestro, en Corea, los sacrificios se entrega en cada festivo, ¿verdad? Pero en realidad, originalmente, el sacrificio es para ser perdonado delante de Dios, de los pecados. Y para ser perdonado, uno, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo hay que dar ese sacrificio? ¿Cómo uno quiere? ¿O cómo Dios quiere? Por supuesto que tiene que dar el sacrificio conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Pero el hombre no es capaz de dar un sacrificio conforme a la voluntad de Dios. Y yo creo que por esa razón, ¿no? A veces llego a pensar así, que por esa razón Dios ha hecho tan compleja la ley de sacrificio, ¿no? Tú, para ser perdonado, tienes que hacer esto, 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 para que seas perdonado. No lo hagas conforme a tu pensamiento, como tú quieras solamente. Así lo habrá dicho. Pero el pueblo de Israel daba sacrificio a su gusto solamente. Y decía, yo quiero dar sacrificio y yo pienso que esto ya está, ¿no? Ya está bien, ya basta, ¿no? En Malaquías capítulo 1, vamos a buscar en la Biblia, el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 1, versículo 6. Malaquías capítulo 1, versículo 6. ¿Se lo leo? El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues, yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. Oh, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Dando una ofrenda no aceptable para un hombre. Ellos decían, ah, yo pienso que esto está bien. ¿Cómo yo, cómo podré dar siempre animales sin defectos, sin mancha? De todo modo van a morir. Entonces, a su propio pensamiento daban sacrificio a Dios. En nuestro tiempo, también, ¿no? Los religiosos cristianos, religiosos que no han entendido completamente la gracia y el amor de Dios todavía. Dicen así, ah, desde antes de la creación me ha salvado, ¿no? Si yo voy a la iglesia, entonces voy al cielo. Si yo vivo bien, entonces voy al cielo. A su pensamiento están creyendo así, ¿no? Dios ha dicho muy claramente, ¿no? Que ningún hombre puede ir al cielo guardando los mandamientos. Tampoco viviendo bien. Pero ellos dicen, a su propio pensamiento, a su propio gusto. Ah, guardando los mandamientos yo podría ir, ¿no? Llevando más o menos bien mi vida, ¿no? Si yo doy mucha ofrenda, entonces. A su propio pensamiento están dando sacrificios a Dios. Tienen una ceremonia muy hermosa de dar cultos, ¿no? Pero piensan que solamente así, dando ese culto tan hermoso, tan elegante, puede ir al cielo. Como si eso fuera la manera de ir al cielo. Están dando el sacrificio a su propio pensamiento, a su propia manera, ¿no? Entonces, he llegado a pensar así, ah, puede que Dios haya hecho la ley de sacrificio tan compleja por esa razón. En resumen, son cinco leyes de la ley del Antiguo Testamento. Primero, primeramente, que el sumo sacerdote tiene que dar el sacrificio para recibir el perdón de Dios. Y tiene que ser el sacrificio sin mancha y sin defecto. Animal limpio. Tercero, tiene que imponer la mano sobre el animal. El cuarto, el animal tiene que morir derramando la sangre. El quinto, el sacerdote, el sumo sacerdote, tiene que tomar la sangre y tiene que entrar en el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Y tenía que echar la sangre. Entonces, se perdonaba el pecado. Se entiende muy fácilmente por palabra, pero para hacerlo, para llevarlo a cabo, era muy complejo. Entonces, para perdonar nuestros pecados, Jesús vino al mundo. Entonces, ¿qué creen? ¿Jesús nos habrá perdonado nuestros pecados conforme a esas reglas tan complejas que Dios ha hecho? ¿O habrá dado sacrificio a su propio pensamiento, a su propia manera? Si fuera así, entonces Dios no lo habría recibido. Y nuestros pecados no hubieran sido perdonados. Por esa razón, Jesús también. Tuvo que dar el sacrificio conforme a la manera de Dios, ¿no? Hebreos capítulo 8. Vamos a buscar en la Biblia. Hebreos capítulo 8. Por falta de tiempo, no vamos a buscar todos los versículos. Pero Hebreos capítulo 8, versículo 1. Ahí vamos a revisar si esos cinco aspectos estaban en Jesús también o no. Hebreos capítulo 8, versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Capítulo 5 y capítulo 7 habla del sumo sacerdote. Muy detalladamente. Y dice, ahora tenemos este sumo sacerdote. ¿Quién es? Jesucristo. Entonces, Jesucristo ha venido al mundo como sumo sacerdote. Y entonces, Hebreos capítulo 3, versículo 1. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque vino al mundo para perdonar nuestros pecados. Y segundo, el sumo sacerdote tiene que dar sacrificio delante de Dios. El papel del sacerdote era esto. Versículo 3, capítulo 8, versículo 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Por lo cual, es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. El sumo sacerdote es el que da ofrendas a Dios. Dando ofrendas a Dios, pide perdón. Es como el mediador delante de Dios. Entre Dios y el hombre. Entonces, para dar alguna ofrenda, tiene que haber sacrificio. Y el sacrificio del Antiguo Testamento, ¿cómo tenía que ser? Sin mancha y sin defecto. Animal limpio. Jesucristo, entonces, también tenía que tener algo que ofrecer. ¿Y qué fue ese sacrificio que Jesús entregó? El sacrificio sin mancha y sin defecto. Capítulo 9, versículo 23. Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales, figuras de las cosas celestiales, se refieren a la ley de sacrificio del Antiguo Testamento, fuesen purificadas así, de esta manera, conforme a la manera mencionada en los versículos anteriores, por medio de la sangre de los animales. Pero las cosas celestiales mismas, las cosas verdaderas, con mejores sacrificios que estos, sin mancha y sin defecto, ¿cuál fue el sacrificio mejor? Jesucristo, el cuerpo de Jesucristo. Entonces, Jesucristo vino al mundo sin pecado. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. ¿Cierto? Capítulo 10, versículo 10. Capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Jesucristo ha entregado el sacrificio de su propio cuerpo. Entonces, Jesús vino al mundo como sumo sacerdote y entregó su cuerpo como sacrificio. Y Dios, el Padre, ha impuesto la mano encima de Jesús. Eso sale en Isaías, capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. La imposición de mano. ¿Qué significado tiene, básicamente? Que se traspasa el pecado, ¿no? Que Dios carga el pecado. Jesucristo cargó nuestros pecados. Dios lo ha hecho. Y el animal que carga el pecado tiene que morir. Ciertamente tiene que morir. Y Jesucristo ha muerto en la cruz. Y con esa sangre, el sumo sacerdote tiene que entrar en el lugar santísimo para echar siete veces encima del propiciatorio. Entonces, Jesús se puso delante de Dios con su propia sangre. Capítulo 9, versículo 14. Capítulo 9, versículo 14. Vamos a leer juntos. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo? Es la sangre de Cristo, dice Jesús Cristo. Entonces, delante de Dios se puso con su propia sangre. Entonces, capítulo 9, versículo 12. Es un versículo muy famoso, ¿no? Vamos a recitarlo juntos. Y no por sangre de machos, cabrío, ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿Con qué? Con su propia sangre. No por la sangre de animales. Entonces, ¿qué hace ahí, en el lugar santísimo? Está presentando esa sangre delante de Dios. Entonces, el sumo sacerdote tenía que echar siete veces sobre el propiciatorio. Tenía que echar la sangre. ¿Qué significado tiene esto? Dios, por todos los pecados de este pueblo de Israel de un año, este animal sin pecado ha muerto. Esta sangre es la evidencia, ¿no? Entonces, el sumo sacerdote tenía que entrar en el lugar santísimo para rogar delante de Dios. Eso sale en capítulo 7, versículo 25. Capítulo 7, versículo 25. Leamos juntos. Por lo cual, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, pidiendo siempre para interceder por ellos. ¿Cierto, no? Entonces, Jesús, delante de Dios, se puso de pie y presentó su propia sangre. Dios, por ellos, por los pecados de ellos, yo he muerto. Por sus pecados de pasado, presente y futuro, desde Adán hasta el fin del mundo, todos los pecados. Por todos los pecados, yo he muerto. Entonces, por eso, confiando en esa sangre, podemos ir delante de Dios, confiando en esto, creyendo en esto. Hermanos, todo eso está escrito en la Biblia, ¿sí o no? Que Jesucristo es Dios, que Jesucristo vino al mundo hace dos mil años y murió en la cruz, y por medio de eso, nos perdonó eternamente. Todo eso está escrito en la Biblia. Entonces, ¿cuál es la razón por la que podemos creer a 100% en todo esto? ¿Por qué creemos así? Hay muchas personas que dicen que han muerto por los pecados de los hombres, ¿no? Pero no podemos confiar en ellos. Y Jesucristo ha muerto por mí en la cruz y me perdonó eternamente. ¿Por qué podemos creer en esto? La razón, la evidencia es la resurrección de Jesucristo. Si no fuera la resurrección, no podríamos creer. Por esa razón, en 1 Corintios capítulo 15, versículos 12, 13 y 14, también dijo así. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Jesucristo ha resucitado. Por esa razón creemos. ¿Sí o no? Entonces, Jesucristo murió en la cruz, resucitó, y nos perdonó eternamente de nuestros pecados. Pasado, presente y futuro. Entonces, en adelante, si cometiéramos algún pecado sin querer, no hay necesidad de que Jesús venga otra vez para dar otro sacrificio. Eso es la eterna redención. Lo que ha ofrecido una vez para siempre es un sacrificio eterno. Por esa razón, la Biblia habla de la eterna redención, la salvación eterna. ¿Qué quiere decir? Que jamás iremos al infierno. Isaías capítulo 45. Vamos a buscar en la Biblia. Isaías 45, versículo 17. Isaías 45, versículo 17. 45, versículo 17. Leamos juntos. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. Por todos los siglos, ¿no? No os avergonzaréis. No os afrentaréis. ¿Qué quiere decir? No iremos al infierno. El mundo eterno. No iremos al infierno. Eso es la salvación eterna. Así es la salvación que Dios nos ha dado. Es eterna. Es completa. Es perfecta. No os avergonzaréis por todos los siglos. Jesucristo también nos enseña eso a través de la Biblia, ¿no? Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. La salvación es perfecta, hermanos. Entonces, el hombre salvo, si comete algún pecado, por causa de ese pecado, no irá al infierno. Pero ciertamente va a haber la disciplina de Dios. Eso es lo que tenemos que ir aprendiendo en nuestra vida cristiana. Por falta de tiempo, vamos a revisar últimamente esto. Los cristianos salvos que viven para la gloria de Dios. ¿Cómo tenemos que vivir? La Biblia dice así. Corintios. Primera Corintios capítulo 10. Les explico esto muy brevemente. Primera Corintios capítulo 10. Versículo 31. Primera Corintios 10, 31. Leamos juntos. Si, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa. Hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Para qué? Sí, para la gloria de Dios. Si comemos o bebemos o hacemos otra cosa. Si vivamos o morimos. Si yo, de verdad, fui creado para la gloria de Dios. Y si Jesucristo ha recuperado mi gloria perdida. Si de verdad he entendido esto. Entonces, mi vida tiene que ser cambiada. La vida del cristiano tiene que ser diferente. Por esa razón, ha dicho así. Si coméis o bebéis, hacéis otra cosa. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Vivir para la gloria de Dios. En otra palabra es temer a Dios. Temerle a Dios. El temor. En toda la Biblia, en la versión inglesa, el temor sale por primera vez en Génesis capítulo 20, versículo 11. Cuando Abraham entregó a su esposa, a Sara, a Abimelec. Entonces, después Abimelec le preguntó a Abraham, ¿Por qué dijiste que Sara es tu hermana? Entonces, Abraham dijo, Porque en este lugar ciertamente no hay temor de Dios. Porque estaba en el lugar de los filisteos, ¿no? Entonces, no hay temor de Dios. ¿A qué quiere decir? Los gentiles no pueden temer a Dios. Solamente los salvos pueden llevar su vida temiéndole a Dios. Así, glorificándole a Dios. Solamente los salvos. En la versión coreana, la palabra temor sale por primera vez en Génesis capítulo 22, versículo 12. Donde Abraham dio a Isaac como sacrificio, ¿no? Después de eso, Dios dijo, Ya conozco que temes a Dios. Dios ha dicho así. En esa palabra, podemos entender el significado del temor. Que obedecer absolutamente a la palabra de Dios es el temor. Entonces, el salvo tiene que obedecer absolutamente a la palabra de Dios. Eso es la vida del temor de Dios. Levítico capítulo 19. Vamos a buscar en la Biblia. Ahí sale otra palabra acerca del temor. Capítulo 19 y el versículo. Capítulo 25 también, pero ahora vamos a revisar solamente el capítulo 19. Versículo del 2 al 3. Capítulo 19, versículo del 2 al 3. ¿Se lo leo? Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo, Jehová, vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre. ¿Por qué Dios no dijo honrará, sino temerá? El temor se usa para hablar del temor de Dios, ¿no? ¿Pero por qué lo utilizó para hablar de la relación entre los padres e hijos? Si el hombre no paga la gracia a la persona visible, y si no respeta a la persona que se ve, ¿podrá temer a Dios que es invisible? En 1 Juan, capítulo 4, también dijo así, El que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si no teme a sus padres que son visibles, ¿cómo temerá al Dios invisible? El segundo versículo, versículo 14, No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo, Jehová. Acá no entendemos la relación entre las dos cosas, ¿verdad? No maldecirás al sordo, aunque no pueda oír, ni delante del ciego no pondrás tropiezo. ¿Qué quiere decir? No menosprecies a los hombres. En nuestro corazón, a veces menospreciamos a los que son menores que nosotros, ¿no? En especial a los niños. ¿Tú qué sabes así? A los que no tienen muchas cosas, a los que no saben muchas cosas, menospreciamos. Y los que viven así, no pueden temerle a Dios. A eso se refiere. Capítulo 19, versículo 32. Versículo 32, vamos a leer juntos. Delante de las canas te levantarás, y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo, Jehová. Dice, honrarás las canas, ¿no? Y también dijo, temerás a Dios. De hecho, básicamente, el hombre tiene que respetar a los grandes de edad, ¿cierto? Pero en el fin del mundo, eso desaparece. No hay respeto. El hombre que no es respetuoso, ¿cómo temer a Dios? A eso se refiere. En 1 Corintios capítulo 13, dijo, no hace nada indebido. El amor no hace nada indebido. El amor es respetuoso. Pero ya no hay respeto, ¿cierto? Cada uno quiere hacer cualquier cosa que quiera hacer. Entonces, un hombre así, ¿cómo podrá temerle a Dios? Entonces, un hombre así no puede glorificarle a Dios. Y nosotros tenemos que glorificar a Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? Hemos sido creados para la gloria de Dios. Entonces, nacimos con esta gloria quitada de nosotros. Pero Dios ha entregado a su Hijo hasta la muerte para recuperar esta gloria. Entonces, nosotros, creyendo en este hecho, ya hemos entrado otra vez en esta gloria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer hasta que venga el Señor? Tenemos que manifestar la gloria de Dios. Tenemos que glorificarle a Dios. ¿A través de qué? A través de la vida del temor de Dios. ¿Por qué? Porque en Ecclesiastes, capítulo 12, versículo 13, dijo, El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Hermanos, esto es el todo del hombre. Temerle a Dios. Glorificarle a Dios. Eso es el todo del hombre. Pero el hombre no vive así. No vive glorificándole a Dios. Así no es la vida del cristiano salvo. ¿Sí o no? Hermanos, todos nosotros hemos recibido la salvación. De igual manera. Pero después de recibir la salvación, la vida de cada uno se diferencia. ¿Por qué? ¿Acaso la salvación que hemos recibido es diferente para cada uno? No. Cada uno entiende diferentemente la gloria. Cada uno entiende diferentemente su propio pecado. Y ama diferentemente a Dios. Al Señor. Por esa razón la vida también se varía. Aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Entonces poco ama al Señor. Ah, Jesús, yo no he cometido tanto pecado, pero me ha perdonado. Si alguno piensa así, entonces no puede amar a Jesús tanto. ¿Por qué? No ha recibido un amor tan grande de Jesús. ¿Por qué? Nunca ha pensado que es un pecador tan grande, tan negro. Cada vez que leemos la Biblia, cuanto más leemos la Biblia, ¿qué sentimos? ¿Qué tan grande es la gracia y el amor de Dios? ¿Sí o no? Y otra cosa. ¿Qué tan vil y miserable era yo? Dios, ¿qué soy yo para que me hayas perdonado? Jehová, oh Jehová, ¿qué es el hombre para que pienses en el hombre? En esa pregunta, ¿qué otra pregunta está incluida ahí? Dios, ¿qué soy yo para que me hayas salvado? ¿Sí o no? Para que me hayas protegido y me hayas guardado tanto. Deuteronomio capítulo 12. Vamos a buscar en la Biblia últimamente. Deuteronomio capítulo 10. Versículo 12 y 13. Versículo 12 y 13. Leamos juntos. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad? Así es, nos ha dado los mandamientos. ¿Para qué? Para nuestra prosperidad, para nuestra felicidad. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Que le temamos a Él y que le guardemos los mandamientos. No es para que se nos haga más difícil la vida, sino para nuestra prosperidad, para nuestra felicidad. El versículo 20 también, vamos a leer juntos. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. A Jehová tu Dios temerás. Y a Él solo servirás, a Él seguirás. Aprender la vida, la ley de Dios. La manera de acercarse a Dios es la vida en la iglesia. Si uno no vive en la iglesia, no puede aprender estas cosas. Solamente las cosas del mundo van a llenar el corazón. Y así va a vivir sin nada que ver con la gloria de Dios. Espero que todos nosotros podamos llevar el resto de nuestra vida para la gloria de Dios. Vamos a orar juntos para terminar. Dios, por tu gracia tan grande, te damos gracias. Nos has salvado de una manera maravillosa. Y nos has hecho entrar en tu gloria. Por toda esta gracia, te damos gracias. Todos nosotros, cristianos, que hemos recibido esta gloria de Dios recuperada, queremos vivir guardando tus mandamientos y glorificándote más por medio de nuestra vida. Para esto, te pedimos que nos despiertes y que nos guíes. Solamente en ti esperamos. Agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesús, quien siempre nos guarda, oramos. Amén. Amén.